Es un recurso de amparo que el Fiscal General interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que solicita se anule la resolución del 2020 en la que se ordenó cerrar el caso de la masacre de los jesuitas ocurrida en 1989 en el marco de la ofensiva guerrillera. Lo que he decidido hacer es, de conformidad con las facultades constitucionales que tengo, de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, he decidido presentar este amparo ante la Sala de lo Constitucional a fin de que revise lo actuado por la Sala de lo Penal, quien en el año 2020 decidió cerrar y alegar de que el caso de los jesuitas había prescrito. Los señalados como posibles actores intelectuales de la masacre de los jesuitas son el expresidente Alfredo Cristiani y los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Cepeda, el coronel inocente Montano condenado en España y el ya fallecido René Emilio Ponce. En primer lugar, estamos atacando la resolución que pronunció por mayoría la Sala de lo Penal. Esta resolución fue pronunciada a raíz de que el juzgado tercero de paz de San Salvador decidió abrir el proceso de los jesuitas, en el cual se había dictado un sobreseguimiento definitivo en el año 2000. Posteriormente, esta resolución que emite este juez fue impugnada por la defensa y la defensa logra, mediante una serie de recursos, que el caso llegue hasta la Sala de lo Penal. En aquel entonces, los magistrados Argueta Manzano y Bolaños decidieron que el caso debía de cerrarse en virtud de que aplicaba la prescripción. La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani, el 8 de septiembre del 2020, un fallo que se dio a conocer el 29 de octubre de ese mismo año. ¿Abarcaría al expresidente Cristiani en todo caso? Sí, de hecho que él ha sido mencionado en diferentes versiones que han circulado, no de manera judicial, en los hechos. Incluso se promovió en el año 2000 un sobreseguimiento definitivo que lo abarcaba a él. Todo eso es lo que reabrió el juez una vez que quedó derogada la ley de amnistía y la ley de la reconciliación nacional. Entonces, con esto lo que pretendemos es que la Sala de lo Constitucional examine lo actuado por la Sala de lo Penal y decida si la Sala de lo Penal, cuando decide cerrar esta investigación, estaba en lo correcto o no. Al final de cuentas, vamos tras de las personas que dieron la orden y las personas que posteriormente encubrieron todos los hechos y pusieron en ridículo al sistema de justicia salvadoreño durante 32 años. Este día se cumplen 32 años de la masacre en la cual un escuadrón élite de la Fuerza Armada asesinó a los sacerdotes españoles Ignacio Yaguría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y a los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, colaboradores de los religiosos. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landa Verde.